Hola amigos inteligentes de YouTube, bienvenidos a otro video del Poder Consciente. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Ráfaga Tablada, Bufonem Ajima, Samadhi La Luz de Tu Ser y Perla Aguirre. También para los que están interesados en terapias personales o consulta vía telefónica de fechas que tendremos con la medicina del sapito bufal varios días, recordamos contactarnos al número que aparece en estas páginas. Amigos de Cancún, agradezco a ustedes esa bondad y esa bienvenida que nos dieron saludando a cada uno de ustedes. Gracias por querer ser mejores seres humanos para mejorar la misma raza. Y por tan bella ceremonia, muchas gracias. Y bueno, ya estamos de vuelta con otro video. Esta vez hablaremos de una pseudociencia llamada por la misma ciencia hasta ahora, y que se hizo famosa y conocida en gran parte del mundo por su mayor difusor ahora, que es el doctor Henry Cordera, que la denominó bioneuroemoción. Y realmente es la raíz de toda investigación de un servidor, pero podemos cambiarle el nombre para que no puedan, con la palabra pseudociencia, vamos a cambiarla por neurociencia emocional. Y este tratamiento no es nuevo, ni quiere decir que el doctor Corbera lo haya descubierto, de que fue gracias a él que a nosotros nos llegó este conocimiento, como muchas otras prácticas más venidas del Oriente y Europa, y gracias a esta expansión de información que nos da a la Internet. Él solo cambió el término y le dio su propia definición, pero existen nombres anteriores, como Carl Jung, Mark Pritchett, Wright Greed, Hammer, Milton Erikson, que déjenme decirle, este último es uno de los autores más acertados en su percepción de las emociones del humano y su percepción a cómo deben de ser tratadas estas emociones. Y por eso lo menciono, y que coincido con ese autor y su teoría ericksoniana, perdón, pero no tenemos por qué estar de acuerdo al 100% con los autores. Yo de hecho no me he encontrado a alguno que diga yo todo es verdad, pero sí nos quitan esas contrariedades que tenemos por algo que definitivamente es igual para todos, pero interpretado de diferente manera. Y precisamente la biodescodificación viene a romper todas esas creencias y patrones que nos dan, por ejemplo, una mala película, una educación de percepciones, las caricaturas, la bola de amigos, etc. Y que nosotros no sentimos que sean naturales o acciones naturales de un ser humano. Pero al pasar de los tiempos lo hemos tratado de manera de imitación y nos codificamos una creencia que se mete en lo más profundo de nuestro tuétano, hasta ser la verdad y de ahí proyectarla como ley. Y todos tenemos a partir de ahí que seguir ese mismo patrón y nos volvemos automatizables y automatizados. Enric Corbera puede estar mal y la psicología tradicional también y las novelas de Televiso Teo Azteca, pero lo que hace a la persona individual es esa percepción de la vida por esos códigos implementados en nuestro ser y lo que nos hace lo que somos. Así que este mecanismo de descodificarse es meramente la separación de esas creencias infundadas y codificadas en nuestro subconsciente, que nos pertenecen y se desfragmentan esos patrones. Y empezamos a ver la vida como vemos que es y no como nos las dijeron. Y ahí empieza realmente el avance y el camino personal de cada ser. El camino a la evolución y continuar con lo que venimos a hacer y no perder el tiempo, si se puede decir, haciéndolo de otros seres que aunque unidos genéticamente no te corresponde actuar en un rol que no te pertenece. Y dejamos de hacer lo que nos dijeron o impusieron que tenemos que hacer. Y cómo comportarnos ante la vida. Inicialmente se utilizaba la biodescodificación como un método de origen biológico centrado principalmente en buscar la salud propiamente física y complementar los tratamientos convencionales para mejorar su eficacia. La denominada nueva medicina germánica, al igual que esta, la de biodescodificación, achaca las enfermedades a orígenes emocionales, como siempre lo hemos visto en este canal. Igual emoción, igual padecimiento, igual enfermedad. Toda enfermedad tiene un origen emocional. Y es decir, está causada por algún tipo de sentimiento que no se manifiesta como tal. Y por eso se proyecta en el cuerpo. Propone o intenta encontrar el origen de las enfermedades en su significado emocional para buscar a partir de ahí la forma de sanar. También como esto quiero dar a entender que la biodescodificación no reemplaza a otro tipo de terapias o tratamientos, sino más bien que los complementa. Pues la sanación verdadera viene dada a partir de la comunión plena entre el cuerpo y la emoción. La biodescodificación trata preguntas como ¿qué es lo que el síntoma o padecimiento me está queriendo decir? ¿Qué tipo de información tengo para estudio con el árbol genealógico? Descodificar significa ampliar las reglas adecuadas a un mensaje que ha sido emitido en un sistema determinado, que hay un mensaje codificado en nuestro inconsciente. Por eso es necesario descodificarlo, para volverlo consciente. Propone también que toda enfermedad ofrece el código para descubrir la emoción que conlleva a sus síntomas. Desde este punto de vista, la enfermedad surge como un intento de reparación de un conflicto emocional no resuelto, surgiendo que existe una correlación emoción-padecimiento-enfermedad, como lo dije. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, decía Carl Jung. Yo digo que el padecimiento es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre y no se enferme por medio de la emoción. El 90% aproximadamente de nuestro ser es inconsciente. La toma de conciencia de las emociones que llevan a una persona a presentar una enfermedad puede facilitar cualquier tratamiento médico y reducir la sintomatología. La biodescodificación propone encontrar el conflicto emocional oculto en ese preciso 90% que está provocando la enfermedad. Toda enfermedad es irreversible porque el cuerpo no tiene capacidad física para enfermarse. Son las emociones mal gestionadas o heredadas las que producen la enfermedad. El técnico en biodescodificación necesita valerse del diagnóstico médico para estudiar el problema de la persona. La sintomatología o el padecimiento busca lograr un nuevo equilibrio. Es una solución biológica a un conflicto emocional que no podemos resolver. Por lo tanto, la enfermedad es producto de nuestra forma de pensar, determinada por creencias provenientes de nuestro contexto familiar, cultural y emociones que no tramitamos adecuadamente. Esta información está contenida a nivel biológico. La biodescodificación propone la toma de conciencia para alcanzar ese equilibrio y bienestar. Uno de los aspectos importantes en biodescodificación es el proyecto sentido, término que creó y desarrolló Mark Freck-Shepp. se refiere a las situaciones emocionales de los padres y del contexto familiar desde la gestación hasta los tres años de vida que imprime un programa inconsciente y repercutirá en la vida de esa persona. O sea, un chip con información codificada. Otro aspecto es el estudio de transgeneración o el árbol genealógico que guarda toda la herencia familiar, los secretos, los conflictos, los problemas. De esta manera, el inconsciente busca solucionar conflictos del árbol familiar a modo de ejemplo. Ahí les va. Un programa transgeneracional de no prosperidad hace que repitan los problemas que mis abuelos tenían con el dinero, por lo que a mí me va mal con el dinero. La información transgeneracional se hereda por programaciones que nos llevan a actuar de determinada manera o expresar determinadas enfermedades. Enfermedades, perdón. Dicha herencia se da hasta la tercera o cuarta generación. ¿Qué tipo de informaciones aporta el estudio del árbol genealógico? Por ejemplo, Alejandro Khodorovsky en sus estudios sobre psicogeneología dice que debajo de la enfermedad está la prohibición de hacer algo que deseamos o la orden de hacer algo que no deseamos. El estudio del transgeneracional o lectura del árbol genealógico aporta información valiosa que puede dar explicación a las enfermedades. Los principales secretos familiares giran en torno a la sexualidad, abortos, incestos, adulterios, discapacitaciones, enfermedades vinerias, además, otros secretos vergonzosos que permanecen ocultos, por ejemplo, asesinatos, mutilaciones, suicidios, homicidios, decapitados, problemas mentales, también, pues, obvio, temas con el dinero, robos, herencias, quiebras, problemas de dinero entre hermanos, duelos que no se han podido realizar, etcétera. Toda esta información queda en el árbol y luego, pues, impregnado en ti. La descodificación biológica es una metodología terapéutica creada por este fleche, pero, tras años de investigación y experimentación basadas en el significado o sentido biológico de los síntomas de la enfermedad, esto ofrece un nuevo enfoque de la enfermedad. Desde su perspectiva, la enfermedad no es algo negativo, es una solución adaptativa a un impacto emocional que no se pudo resolver, porque esto tiene un impacto emocional que afecta a cuatro realidades inseparables, la orgánica, la cerebral, la psíquica y la energética. Cuando una emoción no se puede gestionar, se focaliza en un órgano determinado que se enferma y esa es la solución biológica que damos a dicha información o emoción. Es así que los síntomas de la enfermedad nos sirven de código para descifrar qué emoción se encuentra oculta. En ello es fundamental la descodificación biológica, descubrir la emoción que antecede al síntoma y hacerla consciente. Para Fletch, el inconsciente es biológico por naturaleza y el psicológico es por accidente accidente o como casualidad. La biodescodificación parte de un enfoque que se apoya en la biología. Los conflictos programados en el cerebro se expresan en un lenguaje y la biodescodificación habla de los conflictos programados y de la enfermedad. Siempre pasa neurolingüística es una de las herramientas de la biodescodificación que propone protocolos biológicos de asociación entre el estímulo y la emoción. El estímulo produce una reacción emocional-física y puede ser enfocado en cambiar la percepción de la experiencia. La terapia es volver a dinamizar nuestros pensamientos en el aquí y en el ahora. Colocar movimiento en nuestra historia. La enfermedad proviene del rechazo de una parte de la realidad. El cuerpo se va a transformar para evitar el rechazo que provoca una parte de esa realidad. Desde ese punto de vista esta terapia busca volver a la realidad al momento inmediatamente. O sea, en el aquí y en el ahora. Enric Corbera inicialmente desarrolla una teoría de evolución obviamente en la metodología que denomina bioneuro-anomación entre entendiendo la salud no como ausencia de síntomas sino enfocado a aspectos sociales y emocionales que hacen una buena calidad de vida. Percibimos el mundo y lo interpretamos de acuerdo a nuestras creencias que nos hacen ver una parte de él pero casi siempre el que nos conviene ver solamente. Las creencias provienen de nuestro entorno tanto social como familiar e información que proviene de nuestros antepasados también. La bioneuro-emoción plantea que en el universo toda información es codificada también en nuestro ADN. la biodescodificación parte de una noción no dual lo externo aún no está en uno mismo. Vemos en dicha concepción influencias de pensadores como Carl Jung y el concepto de sombra principios filosóficos como la ley de correspondencia de Hermes Trismegistro como es arriba es abajo como es afuera es adentro por tanto lo que una persona experimenta tiene que ver con su mundo interior la responsabilidad está en uno mismo no en el afuera la descodificación junto con la bioneuro-emoción son muy biológicas muy humanistas de resonancias familiares busca ampliar la psique y la conciencia basado en disciplinas científicas filosóficas humanistas que estudia las emociones y su relación con creencias la percepción el cuerpo y las relaciones interpersonales también busca gestionar los estados emocionales comprender las vivencias y circunstancias en la vida que una persona busca trascender la conciencia dual de la causa y efecto hasta llegar a la conciencia de unidad y encontrar la coherencia emocional alcanzar un estado de bienestar que no implica únicamente la ausencia de síntomas tomar conciencia implica conocer nuestros programas y creencias y conscientes y la herencia transgeneracional que las sostienen y trascenderlas y en esa toma de conciencia el elemento principal de trabajo es el cambio de percepción y la comprensión de la información transmitida por nuestra cultura por nuestra familia con el objetivo de lograr un mayor bienestar emocional tus pensamientos y creencias y emociones influyen en tu calidad de vida busca dar luz a dichos pensamientos creencias y emociones aumentado el grado de conciencia de la persona en cuanto a las enfermedades tienen información que hay que descodificar utilizando una serie de técnicas una vez que tomamos conciencia del origen del síntoma este puede desaparecer luego de una serie de desprogramaciones en algunas enfermedades por ejemplo en las alergias logra ser muy efectivo se intenta dar una visión holística integradora del ser humano entendiendo el mismo como un todo donde no existe diferenciaciones y divisiones entre mente cuerpo y entorno dejar el modo dual el cual ha tenido una gran incidencia en la conciencia del ser humano y del ser humano es todo inseparable emocional biológico y social inseparable de un todo universal todo lo que nos rodea forma parte de nosotros y somos nosotros la percepción es una interpretación interpreto de acuerdo a mis proyecciones que tienen que ver con esas informaciones inconscientes tienen que ver con las creencias inconscientes y el chip que nos insertaron en base a las creencias de mis antepasados el punto clave son las percepciones como dije y proyecciones con respecto al mundo y a la misma vida aquello que nos gusta o no nos gusta del otro lado está en mí yo soy el otro siempre nos estamos proyectando en esos mil espejos indagar mis proyecciones y percepciones con respecto a los demás nuestras críticas nuestros juicios están hablando más de nosotros que del otro así llegamos al autoconocimiento incorporando la conciencia de unidad donde las dualidades se diluyen como ser el adentro y el afuera la luz y las sombras todo desde ese punto de vista la descodificación y la neuroemoción son una visión humanista que apuesta a la evolución del ser humano mediante el autoconocimiento de esos pensamientos dicta en uno de sus libros este enrico rvera somos conscientes sólo de una pequeña porción de las emociones y experiencias y alrededor del otro 10% el resto de ellas se manifiestan inconscientemente muchas de estas partes no conscientes el 90% restante provienen de nuestro árbol genealógico como ya dije experiencias heredadas de nuestros antepasados también tenemos programas provenientes para ello busque comprender el malestar de la persona a través de los síntomas en su cuerpo mente y emociones finalmente analiza el malestar que trae las personas y las situaciones de sus vidas actuales y pasadas para encontrar dónde se desarrolló el conflicto inconsciente que no les permite gozar de una vida plena el cuerpo habla a través de la sintomatología que muchas veces expresa patrones o vivencias familiares no transmitidas por el clan que inciden en la vida de la persona es necesario entonces tomar conciencia de dichos programas y cambiarlos por otros más saludables y beneficiosos para ello se vale de una serie de herramientas como puede ser el estudio del transgeneracional y proyectos se pido programación neurolingüística constelaciones familiares técnicas de acceso al inconsciente todas estas según Christian Fletch la biodescodificación se nutre de tres estudiosos investigadores Wright Greed Hammer Mark Fletch y Milton Erickson Fletch introduce el concepto de proyecto sentido basándose en los estudios del transgeneracional esto permitió que muchas personas con patologías como cáncer o esclerosis múltiple pudieran sanarse el ambiente emocional en el que esos padres coinciden al niño sus deseos y expectativas le dejan una información con la que llegará el bebé al mundo así mismo la situación emocional de la madre y sus estados de ánimo durante el embarazo tiene incidencia en su vida se llama epigenética se ha estudiado estas informaciones que inciden desde la gestación para que una enfermedad suceda tiene que haber un conflicto al que el cuerpo no pueda dar respuesta una situación muy estresante que se vive en soledad en el sentido que el paciente no encuentre un sostén tiene que ser estés estabilizante seguramente sin salida esa tensión se reprime y nunca se suelta como consecuencia a la persona que queda en un estado de estrés permanente el cuerpo de la persona no puede adaptarse a la nueva situación puede ser por ejemplo la muerte de un familiar una separación etcétera la biodescodificación propone un cambio de paradigma la enfermedad no es provocada por las causas externas o genéticas sino que viene de nosotros mismos actualmente impartimos bioneuroemoción una forma de vivir que busca el bienestar personal la bioneuroemoción abarca todos los ámbitos de la persona y da respuesta no solo a los problemas físicos sino también a las dificultades interpersonales sociales y en definitiva a todas las situaciones que provocan conflictos emocionales si bien es cierto que las investigaciones apuntan a que entornos de alto estrés entendido como el estrés celular que podría causar un déficit de nutrientes estos ocasionan cambios genéticos que pueden tener repercusiones incluso en generaciones posteriores los conflictos emocionales propios heredados de ancestros que están codificados en las células y no son los que ocasionan todas las enfermedades se han llegado a compilar diccionarios emocionales de la enfermedad que relacionan en el conflicto emocional enfermedad o padecimiento a un padecimiento de lo físico la descodificación busca trascender las creencias individuales familiares y culturales inconscientes con el objetivo de lograr la libertad emocional promueve también la perspectiva de que todo lo que vivimos tiene que ver con nosotros de ahí que podamos dejar de ser víctimas de una situación y tengamos el poder de transformarla mediante el cambio de percepción si quieres entender mejor la biodescodificación puedes investigar el diccionario de enfermedades y su significado emocional pues cada órgano tiene su porqué y su razón emocional así como dolencias de articulaciones tienen que ver de qué lado es también todo todo eso el diccionario de biodescodificación es para hacer un diagnóstico no es para hacerlo un diagnóstico porque cada persona es única y por lo tanto también lo es su forma de expresarse físicamente sus emociones sin embargo como seres humanos compartimos el sentido biológico y simbólico de nuestros órganos y sistemas por lo que hay ciertos patrones que tienden a repetirse por eso el diccionario puede ser tu puerta de entrada al tema definitivamente no lo tomes como un absoluto sino más bien como un punto de partida vamos a dejar el link en la descripción del video o pueden solo buscarlo así y si estás más interesado en el tema busca hay muchos libros desde el ABC de la biodescodificación y bioneuromoción hasta artículos ya más avanzados en el estudio aún llamada pseudociencia nada más porque no está registrada con esos nombres pero si la cambiamos por neurociencia ya es una ciencia exacta pero desmembrada a nivel cognitivo de hecho uno de sus actores con mayor trascendencia el doctor Claude Zavá hoy en día sigue cumpliendo una condena por negligencia médica por optar únicamente por esta medicina alternativa y omitir totalmente la medicina alópata recuerden que estas deben de ir aunque separadas en su proceso de tratamiento si deben de complementarse para que haya una cobertura total de las tres etapas la emoción la del padecimiento y la de y atendidos y ya se hizo la enfermedad bien no nos queda más que agradecerles sus vistas esperando este video sea de tu interés como siempre y si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué pero quieren saber más saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos seguramente me darás like te suscribirás y como siempre agradezco en este tu canal tus comentarios y participaciones como testimonios de ustedes amigos que han interactuado ya con nosotros esperamos que las compartan las experiencias con los demás y si la información crees que pueda servirle de alguien cercano también compártelo y esto fue como dije el poder consciente fluye conócete vive descodifícate y sea amor nos vemos en el siguiente video con otro tema chau